Bueno, esta es una entrevista que no es fácil de hacer. Vamos a conversar con la esposa de Ronald Ojea. Ustedes lo saben, venezolano, exmilitar, secuestrado y asesinado. Es la primera entrevista que da en televisión. Nos ha pedido resguardar su identidad. Está de acuerdo con cada una de las imágenes que ustedes van a ver en esta entrevista. Y su nombre tampoco lo vamos a decir a petición de ella. Y ella prefiere que no lo mencionemos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Porque, primero quisiera comenzar que tú me contaras cómo era tu esposo. Bueno, mi esposo fue una gran persona porque realmente pocas como él. Él te sabía hacer desde un plato de comida hasta coserte tu ropa. O sea, él podía hacer todo lo que se propusiera. Entonces, fue un gran padre, un gran hijo y un gran hermano. También un gran amigo para muchos. Nadie de las personas que lo conoció tiene algo malo que decir de él. Realmente es así. Y yo, como su esposa, que conviví con él tantos años, en el fondo me siento orgullosa de haberlo conocido, de haber compartido con un ser humano tan, tan bueno. ¿En qué trabajaba tu esposo? Mi esposo estaba trabajando en una empresa de seguridad, en control de cámaras. En eso era lo que estaba últimamente. Trabajaba cuatro por cuatro. Y así nos dividíamos el tiempo para cuidar a nuestro hijo. Yo trabajaba de día, el de noche. Y así hacíamos siempre para evitar dejarlo con otra persona. Antes había trabajado enviando divisas, entiendo. Sí. Sí, igual, o sea, era como la recepción, nada más. Recibía las divisas y las mandaba a Venezuela. Las enviaba un amigo de él que se dedica a eso, porque tiene una empresa de como casa de cambio. Entonces, se le hacía llegar el dinero a él y él transfería los dineros a las personas que necesitaba. Por ejemplo, esto lo hacen mucho los extranjeros por el tema de ayudar a su familia que está en Venezuela. Entonces, de allí viene como ese tema del dinero. Quise preguntarte, antes del día del secuestro, ¿habían recibido algún tipo de amenazas en Chile? Estando, o sea, amenazas que vinieran directamente y llegaran a nuestra casa, no. No, pero hubieron amenazas a nivel nacional, o sea, en Venezuela hicieron cadenas nacionales en las cuales fue nombrado el nombre de mi esposo y el de otras personas más, en las cuales se decía que los iban a buscar hasta debajo de las piedras. Se hizo una lista de 33 personas y entre esas estaba mi esposo. Esto ocurre después de que Anielo Heredia lo toman preso y la dictadura venezolana y da el nombre de tu esposo. Sí, exactamente así fue. A Ángelo lo toman capturado en la frontera entre Venezuela y Colombia en diciembre. Y luego de un mes en el que Ángelo fue torturado lo obligan a hablar, hicieron un video donde él nombra a varias personas, eso lo pueden buscar porque está en YouTube y ver la declaración de Ángelo donde nombra a muchas personas y entre esas está mi esposo. Y unos meses después sucede esto. Que lo ponen a esta especie de lista negra. Exacto, una especie de lista negra y como le dije hace un rato, el Tarek Wielandzá dijo que a él lo iban a buscar hasta debajo de las piedras, o sea, a las personas de la lista. Sí, uno de los máximos dirigentes en la jerarquía venezolana. Antes del secuestro, ¿hubo en algún momento algún contacto con autoridades chilenas, con políticos chilenos, de parte de tu esposo, que tú supieras? O sea, como tal con políticos chilenos, no. Él lo que hacía era a veces asistir a presentaciones de libros en cuanto a... dedicados a ese tema de la libertad. Y le gustaba mucho leer, le gustaba mucho estudiar. Entonces, él asistía a ese tipo de reuniones. Pero era algo netamente porque él estaba enfocado en aprender sobre cómo funciona el régimen. Y eso se dedicó mucho tiempo. De esta lista negra que tú me mencionabas, ¿ha pasado algo más con alguno de los que fueron puestos por el régimen de Maduro en esa lista? Sí. ¿Con cuántos más? No tengo el número exacto, pero sé de que hay varias personas de esa lista, las cuales ya han sido buscadas y atrapadas. ¿En otros países o en Venezuela? Hubo una persona que fue tomada en Colombia y hubo un intento de secuestro hace poco, después de lo de mi esposo, de otra persona que está en esa lista. Gracias a Dios la persona logró escapar y aún no sabemos dónde está resguardado. ¿No tiene los nombres de ellos? No. Quisiera avanzar un poco. ¿Cuán activo era en el trabajo con la disidencia venezolana en Chile, tu esposo? ¿Estaba involucrado o no estaba involucrado? ¿Se reunía con otros exmilitares o no? La verdad es que... ¿O con otros venezolanos disidentes? Conocidos de él que hay en Chile, de repente se reunían, pero de una forma casual, como amistad, pero no como una organizando cosas o reuniones muy trabajadas, sino simplemente cuestiones casuales, pero muy poco realmente, porque él mantenía contacto con sus amigos, más que todo era por el celular, porque la mayoría están en el extranjero. Entonces, acá en Chile es muy poco. Perfecto. Quisiera preguntarte, ¿qué pasó el día del secuestro? ¿Cómo fue antes del secuestro ese día? Mira, nosotros, como nuestra rutina era así, él llegó de su trabajo, era su último día de trabajo esa noche, llegó en la mañana, yo preparé el desayuno, lo dejé listo, salí a trabajar, y él se acostó a dormir y se quedó con el niño en el departamento. Ellos estuvieron todo el día en el departamento, yo llegué a la casa como a las 8 de la noche, y pasó de que queríamos comer unas cosas, y nos hacía falta algo, entonces yo bajé al supermercado, que me queda enfrente, y compré lo que nos hacía falta mientras que él preparaba la comida. Comimos los tres viendo tele y después nos acostamos a dormir. Bueno, resulta que a las 3 de la mañana nos despertamos con esta pesadilla, porque realmente así lo fue. Se hizo realidad una de las pesadillas que él tenía, que fueran a buscarlo, porque mi esposo en el 2017 pasó por torturas, y entonces él quedó como con esas secuelas, claro, cuando estuvimos en Venezuela, entonces él quedó con esas secuelas de que a veces tenía pesadillas, y yo tenía que calmarlo, mira, tranquila, era solo un sueño, pero esta vez era verdad. A mí me costó reaccionar, porque yo no creí que eso estuviera pasando realmente, y por eso desde el punto uno, yo los acuso a ellos, porque realmente no había nadie más que pudiera hacer algo así. Vamos a volver sobre eso, sobre las motivaciones que tú crees que hay detrás del secuelo de tu esposo. ¿Qué hora es cuando sientes los primeros golpes? ¿Cómo fue? ¿Sintieron golpes en la puerta? ¿Qué hora era? Era más o menos las 3 y 10 de la mañana, y yo escucho como 3, 4 golpes en la puerta, pero yo no pensé que era en mi departamento, entonces yo me despierto, y me quedo en la cama como, me costó un poco reaccionar, pero cuando yo me levanto, ya mi esposo estaba fuera de la habitación, y estos hombres lo tenían agarrado. ¿Cuántos hombres alcanzaste tú a ver? Habían tres hombres dentro del departamento, dos estaban con mi esposo en el living, y otro estaba en el pasillo yendo hacia las habitaciones que me tenía a mí ahí para que yo no me moviera. Entonces, es cuando yo comienzo a gritar, al verlos a ellos ahí, mi hijo también se despierta y comienza a gritar, a darle golpes a la cama, intenta salir de la habitación, y entonces yo le digo a mi hijo, quédate adentro, quédate adentro, y lo meto de nuevo a la habitación, pero yo me quedo en la puerta, viendo a los hombres y a mi esposo, y él me dice, como yo estaba gritando tanto y tan fuerte, todos los vecinos se despertaron, yo le daba golpes a la pared, y gritaba no, 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 pero el hombre al verde, que estaba haciendo mucho escándalo, me apunta en la frente así, y me dice, cállate. Te pone una pistola. Me pone la pistola así en la cabeza, y me dice, cállate. En ese momento mi esposo me dice, quédate tranquila. Y yo me quedo callada, como unos segundos, y en ese momento ellos salen del departamento, y un vecino abre la puerta, cuando ellos estaban en el pasillo, y ellos gritan, PDI, PDI, pero yo de adentro sigo dando golpes, y grito, no son PDI, no son PDI. Claro, los vecinos intentaron pedir ayuda a la recepción, pero no podía, porque en la recepción había otro, otro disfrazado de PDI, que tenía como reprimido al conserje, y le decía que no podía contestar llamadas, ni hacer llamadas, y esta persona fue la que le mostró la supuesta orden para entrar al departamento. Hubo, eso te quería preguntar, hubo una presentación de orden, de una orden, obviamente sabemos que ahora que es falsa, pero, ¿cómo llegan estos sujetos hasta el departamento, y qué hace el conserje o quien estaba de guardia? Bueno, el conserje me cuenta a mí que ellos llegaron de una forma así como muy fuerte, entran y muestran la hoja y de una vez pasan, o sea, ni siquiera al conserje le dio tiempo de revisar qué decía, o de pedirles una identificación, nada, entonces ellos de una vez pasaron y ya tenían la dirección exacta del departamento, porque estas personas ni siquiera dudan en girar hacia la izquierda cuando salen del ascensor, ellos ya sabían dónde estaba nuestro departamento, entonces quiere decir de que ya tenían eso muy bien planeado. ¿Qué pasa? El que estaba en la recepción me dice, yo te aseguro que el que me mostró a mí la orden era chileno. ¿Y por qué? ¿Por el acento? Por el acento, porque ellos entablaron la conversación cuando se le dijo, mira, tengo una orden, no sé qué, entonces ya ahí él se dio cuenta por su acento que era chileno. ¿Y tú cómo te diste cuenta, o en cuánto tiempo te demoraste en darte cuenta que estas personas no eran de la PDI? Pero es que desde el punto uno que me rompieron la puerta, yo sabía que no eran PDI, porque, número uno, nosotros nunca hemos cometido un delito en Chile, nosotros estamos legales en Chile, aparte de que somos refugiados, que nuestro refugio fue aprobado en noviembre del año pasado, entonces siempre hemos mantenido todo en regla. Para mí, no hubo ni un segundo de duda que eran ellos. ¿Qué acento tenían? El acento venezolano, cuando me dice cállate, yo sabía, de una vez ahí se delataron ellos, su intención era no hablar, pero como yo grité tanto, la persona tuvo que hablar, porque ellos no dijeron ni una sola palabra más, solamente esa, cállate. ¿Todos con cara cubierta? Todos con cara cubierta, con cara cubierta y casco. ¿Qué alcanzó a decirte, lo último que alcanzó a decirte tu esposo, Ronald? Mi esposo, sus últimas palabras hacia mí fueron esas, quédate tranquila, nada más, y salió con su frente en alto como un militar digno y honrado, y con valores, porque eso fue mi esposo, una persona, ejemplo para muchos militares, y por eso es que muchas personas fuera del extranjero, que buscan la liberación de Venezuela, le escribían a él, hablaban con él, conversaban con él sobre la situación en Venezuela. ¿Qué pasa después? Se llevan a tu marido, tú bajas, con quien hablas primero, llamas a la policía, ¿qué haces en los primeros momentos? Cuando a él se lo llevan, yo automáticamente llamo a mi cuñada, y le digo, se lo llevaron, se lo llevaron a Ronald, lo secuestraron, y obviamente las dos sabíamos quiénes, entonces ella me dice, tranquila, yo ya voy para allá, obvio se demoró un poco en venir, por el tema de sus hijos, que tampoco los podía dejar solos, por el temor, pero cuando yo me cambio de ropa, bajo y hablo con el recepcionista, eso fue lo primero que él me dijo, la persona que me mostró a mí el papel, era chileno, y yo le dije, pero se lo llevaron, se lo llevaron, fueron los del gobierno de Venezuela, fue el régimen el que se llevó a mi esposo, y hago esto de esta manera, porque acá en Chile, lamentablemente nosotros buscamos un refugio, que este país fuese nuestro refugio, tenía seis años acá en este país, le he tomado cariño, y me duele que en este lugar, donde para mí fue un refugio por tantos años, le haya pasado esto a mi esposo. Ahora, voy a volver a preguntarte, por qué tú crees, por qué tú responsabilizas, a la dictadura venezolana, del secuestro de tu esposo, cuando hay otras hipótesis más, pero antes quiero terminar, de que nos cuentes con los hechos de ese día, ¿cuánto demoró la policía en llegar? ¿Quién los llamó? Yo llamé a la policía, intenté llamar al 131, y estaba colapsado, entonces llamé al 149, que es como emergencias familiares, y ahí sí me contestaron, me enviaron las personas de los carabineros, que estaban más cerca, y ellos se demoraron, no sé, como media hora en llegar, más o menos, pero ¿qué pasa? Ellos llegan, y me dicen, comienzan a ver las cámaras, y me dicen, pero ¿tú estás segura que tu esposo no ha hecho nada, no está metido en nada ilícito? Yo le digo que no, mi esposo y yo, no estamos metidos en nada ilícito, y estoy 100% segura que esas personas no son PDI, no son PDI, a mi esposo se lo llevó a otras personas, entonces él me dice, pero ¿tú estás segura? Con su cara así como sonriendo, como en burla, como diciendo, esta mujer no sabe lo que hace su esposo, cuando yo estoy muy segura de quién era mi esposo, y por eso desde el día uno, yo dije quiénes eran, ¿qué pasa? Nunca hubo un delito en Chile, los carabineros llegaron insinuándome cosas desde el momento uno, se demoraron mucho viendo las cámaras, después de ver las cámaras, fueron hacia la PDI, personalmente tomaron su auto, fueron hasta allá, imagínate cuánto tiempo se perdió yendo desde el edificio hasta la PDI, entonces ahí se perdió muchísimo tiempo, como a las seis de la mañana es que comienzan a buscar, y pasó a las tres, entonces imagínate toda la ventaja que tuvieron estas personas, aparte sabían cuáles eran los puntos ciegos de las cámaras. Ahora, ¿qué haces tú entre que ocurre el secuestro, y aparece este video, y cómo este video llega a manos de Iván Simonovis, que era jefe de inteligencia de Juan Guaidó, y que da a conocer esta situación? ¿Cómo os ocurrió eso y por qué? Claro, lo que pasa es que nuestro primer temor como familiares acá en Chile, fue que lo desaparecieran, y que no pudiéramos volver a encontrar a mi esposo, entonces por eso se grabó el video, ese video lo grabamos nosotras mismas, mi cuñada lo grabó, y se lo pasó a mi cuñado, y él conocía a compañeros de mi esposo, los cuales tienen contacto con Simonovis, y ahí fue que logró llegar el video con él, entonces comienza a circular este video, pero es porque hay que alertar, hay que decir la verdad, una persona que no ha hecho nada en Chile, ¿cómo van a venir unos PDI supuestamente a buscarlo? Quería preguntarte justamente de eso, hace algunos días, en una entrevista con el Dere la Segunda dijiste, sabemos que detrás de esto está el gobierno de Venezuela, ¿por qué estás tan segura, si es que además pareciera por ahora que la fiscalía también considera la posibilidad de otras hipótesis, que tuvieran que ver más bien con el crimen común, ¿por qué para ti es tan seguro que fue la dictadura venezolana la responsable? Claro, realmente es, bueno, nunca va a haber duda de eso, ya nos había pasado una vez en el 2017, cuando mi esposo fue secuestrado, ¿en Venezuela? Sí, en Venezuela, ¿qué pasa? Como habíamos hablado hace un rato, a Heredia lo agarran en la frontera, y él lo torturan y lo obligan a hablar, le quitan los celulares, y ahí ellos obtienen información de con quién hablaba el capitán Heredia, y hablaba con mi esposo, entonces de allí viene este secuestro y este homicidio de mi esposo, de toda la información que le dio el capitán, y quizá lo obligaron a decir muchas cosas más que no son realidad. ¿Es efectivo que tu esposo salió de Chile hacia Colombia de manera clandestina? No, siempre se mantuvo acá. Porque tú, cuando te lo preguntan, en el diario La Segunda, tú dices que prefieres reservar esa información, o sea, no lo niegas en su momento. Sí, sí, es que lo que pasa es que siempre han habido muchas hipótesis, entonces como le expliqué al periodista, esperemos que dice la investigación. Pero tú niegas que haya salido hacia Colombia tu esposo. Sí. ¿No salió? No. ¿Quién te comunicó a ti que habían encontrado el cuerpo de tu esposo en esta toma en Maipú? A mí me comunica la fiscalía. Siempre estuvieron allí conmigo y fueron esas personas las que me avisan de que sí era mi esposo la persona que habían encontrado allí. ¿Es efectivo que primero te dijeron, ¿y quién? ¿Quién no era tu esposo, la persona que, el cuerpo que habían encontrado? Lo que pasa es que como desde temprano comenzaron a salir noticias, a mí quizá para mantenerme tranquila, uno de los funcionarios me llama... ¿De los funcionarios de fiscalía o de PDI, de carabineros? ¿Quién es? Uno de los funcionarios. ¿Prefieres no revelar el nombre? Sí. ¿Ni la institución? Sí. Me llama y me dice, quédate tranquila, que por ahora no es él. Ya. Entonces yo me quedo tranquila, obviamente estaba muy asustada, muy preocupada, por el temor de que fuese él. Pero en el fondo tenía la esperanza de que lo pudieran encontrar con vida. Porque, te soy sincera, ha pasado todo este tiempo y yo en el fondo espero de que él regrese. Porque para mí es muy difícil aceptar de que me quitaron a mi esposo en este país donde yo busqué refugio, donde nuestra familia quería estar unida. Entonces, tiene que salir la verdad a la luz. Esto lo hago también en reclamo de que tiene que haber justicia. No se puede quedar impune. Esto fue un crimen de lesa humanidad que sucedió en Chile. Lamento mucho que haya sucedido acá. ¿Algunas autoridades del gobierno se han comunicado contigo? ¿Quién? Si es así, ¿quién? Ninguna. ¿Ninguna autoridad? Ninguna autoridad del gobierno se ha comunicado conmigo. ¿No has recibido tampoco mensajes a través de otras personas? No. ¿De parte del gobierno? Nadie. ¿Y autoridades locales? ¿Alguien se ha comunicado contigo? No sé, de municipales, gobernador, alcaldesa, nadie. Nadie. La Municipalidad de Independencia nos iba a apoyar con el tema del entierro, pero lo que me estaban ofreciendo no era algo digno, entonces yo no lo acepté. Y por eso es que se pidió ayuda. Se pidió ayuda económica para lograr costear algunos gastos. Ya, pero ni el alcalde, ni el gobernador, ni nadie del gobierno se ha comunicado contigo. Nadie. ¿Cómo ha sido el trato con la PDI? No, de verdad que hemos tenido un trato de... ¿Quiénes han comunicado contigo? ¿Carabinero o PDI? No, PDI y Fiscalía. PDI y Fiscalía. ¿Cómo ha sido el trato de ambas instituciones contigo? ¿Ha sido distinto en uno o en otra? ¿Cómo te han tratado? No, o sea, realmente ellos han intentado mantener una buena relación conmigo. Y así ha sido. O sea, nunca ha habido un maltrato, nunca ha habido una mala palabra. Siempre han estado allí intentando decir lo poco que están autorizados porque realmente no se puede hablar de la investigación porque está reservada. Yo sé lo que saben los medios. ¿No sabes nada más? Yo no sé absolutamente nada más. ¿Nada más? Nada más. Y cuando tú fuiste a declarar, ¿qué te preguntaron en el Ministerio Público? ¿Cuál era la tesis del Ministerio Público y qué te preguntaban? No, en un principio ellos pensaban que había sido un secuestro común, que en algún momento a mí me iban a llamar, me iban a extorsionar pidiendome dinero, pero desde el día uno yo les dije a mí nadie me va a llamar porque yo sé que ellos lo quieren desaparecer y por eso yo insistía, insistía en que lo buscaran rápido antes de que, porque una de mis preocupaciones era que lo sacaran del país, pero como se alertó y se dijo desde el momento uno que eran ellos, quizás no les dio tiempo de hacerlo. Y nunca nadie te llamó. Nadie. Ellos, su intención no era esa. ¿Tú confías, te preguntaban también o te preguntaron si tu esposo había estado involucrado en algún tipo de actividad delictual? ¿Te lo preguntaron en el Ministerio Público? Sí, ellos obviamente como manejaban tantas hipótesis, ellos me hicieron esa pregunta y yo obviamente le respondí lo mismo que siempre he dicho. Nosotros nunca hemos hecho nada, mi esposo acá en Chile estuvo siempre tranquilo, trabajando, muchas veces trabajamos de forma independiente y logramos sobrevivir porque nunca habíamos recibido ningún tipo de ayuda. A veces nos tocaba hablar con los compañeros que están en el exilio también para pedirles colaboraciones por temas económicos difíciles que vivimos en algunos momentos, pero más que eso. ¿Y entre el secuestro y el momento en que te comunican que han encontrado su cuerpo, ¿hubo alguna amenaza, alguna comunicación con alguien? ¿recibiste, supiste algún incidente extraño? Yo directamente no, pero hubo un familiar que está fuera de Chile que sí recibió amenazas. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron que que esta era la última vez que venían por las buenas. ¿Nombraron a tu esposo? fue una amenaza a un familiar y era por eso, por el tema de mi esposo, por los videos que estaban circulando en las redes sociales pidiendo ayuda y colaboración de que se supiera dónde estaba mi esposo, que por favor investigaran, apareciera, que apareciera. Entonces, este familiar recibe esta amenaza directamente de esas personas y bueno, lo digo ahora y espero que que toda la familia esté bien y no corran más peligro. ¿Quiénes lo amenazaron? ¿Estas personas? ¿Funcionarios del régimen? Sí. Y no cabe duda, dos más dos son cuatro. Quiero preguntarte, aparte de ese familiar que recibe esta amenaza, que tú me explicas que es antes de que aparezca el cuerpo. Sí, durante el secuestro. Durante el secuestro. ¿Ocurrido ya los hechos y cuando ya saben ustedes que ha sido asesinado tu esposo, desde ese entonces hasta ahora alguien de tu familia ha sido seguido, amenazado, hostigado, aquí en Chile o en Venezuela? No, por ahora no. Se han mantenido un total silencio. Y esa persona que fue de tu familia, que no queremos revelar obviamente su identidad, que fue amenazado, ¿fue en Venezuela o en otro país? En otro país. Quisiera preguntarte, ¿tú crees que se ha hecho todo lo posible para encontrar la verdad en el caso de tu esposo? ¿Se podría haber hecho o se podría hacer más? Yo creo que quedan muchas cosas que hacer en el caso de mi esposo porque confío en que las instituciones acá en Chile son autónomas. Esa es mi única confianza. ¿Tú confías en la justicia chilena? Tengo que confiar. No es si yo quiera o no. Es que yo tengo que confiar. Porque en el fondo si es una institución autónoma debe de decir la verdad. Y con su trayectoria tienen la suficiente quizá experiencia. Quizá no a este nivel porque nunca había pasado un crimen transnacional pero pero deberían de conseguir esa verdad es ese detalle que permita a ellos decir la verdad a la luz pública. Hasta ahora no pueden decir nada ni que fue esto o fue lo otro pero se está haciendo la investigación. Y tú hace algunos días dijiste ellos saben quiénes son los que están detrás del secuestro. ¿Por qué afirmaste esto con tanta seguridad? ¿Lo mantienes? ¿Quiénes crees que saben y no quieren decir y por qué no quieren decir? No, simplemente lo digo porque las mismas pruebas han demostrado muchas cosas. Yo no las he visto pero estoy 100% segura de eso. Nada más el hecho de que yo di mis cuentas bancarias di mi celular di mi computador acceso absolutamente todo demuestra de que yo no escondo nada. Yo no escondo absolutamente nada. No es que tú estés diciendo que las autoridades chilenas o en el Ministerio Público ya saben y no quieren contar la verdad. ¿No es eso? No, no, no es eso. Era para aclarar. Es que simplemente ellos saben que yo no tengo nada que ocultar y que en las cosas que han investigado no han encontrado nada extraño. Entonces ¿qué más puede ser? ¿Tienes algún tipo de protección hoy día de parte de la policía te sientes segura no te sientes segura qué estás pensando hacer? No cuentes nada que tenga que ver con que pueda implicar tu seguridad evidentemente pero lo que tú quieras comentar de ese tema. No, respondo a tu pregunta ¿me siento segura? No, no me siento segura porque lamentablemente aquí mataron a mi esposo. dime tú cómo me voy a sentir yo segura después de todo lo que ha pasado gracias a Dios lo encontraron gracias a Dios lo encontraron porque estas personas lo que querían era que no fuese encontrado eso era lo que ellos buscaban. ¿Qué pasa? Sentirme segura sería una mentira hay personas que quizás viven en un en un mundo paralelo y creen que los buenos son son malos y los malos son buenos pero la verdad es que uno tiene que ser realista aquí hubo un crimen de lesa humanidad transnacional. ¿Tú has pensado en irte a Chile o quieres seguir viviendo acá? Como te digo no estoy segura en Chile y lo más probable es que más adelante yo tenga que salir del país no es algo que tengo planificado pero es algo que está en mis pensamientos lamentablemente no estoy segura y quizás sea lo más correcto. ¿Cómo tomaste los primeros días en que el gobierno o específicamente el presidente porque a través de la ministra del interior se condenó el hecho se dijo que se iba a investigar que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias que no se descartaba ninguna hipótesis pero los primeros días el presidente de la república no habló sobre este tema ¿qué te pareció a ti eso? Bueno a mí me parece que no le convenía dar ninguna declaración prefirió mantener silencio para evitar decir cosas que no fueran acordes a la realidad pienso yo que lo hizo por eso pero aquí estoy yo y como te dije no he recibido ningún tipo de llamada de estas personas y quizás en algún momento lo hagan ¿te hubiera gustado que alguna autoridad del gobierno se acercara a ustedes? yo pienso que que hubiese sido bueno que lo que lo hubieran hecho ¿por qué? porque no me afecta solamente a mí sino también afecta a su país lamentablemente es este crimen puede manchar el nombre de su país y la idea es que todos vayamos en el mismo en la misma línea que se sepa la verdad en algo más humano ¿cómo vas a recordar y cómo recuerdas tú a Ronald? mira una persona única única yo nunca había conocido una persona como él prácticamente desde el desde el inicio de nuestra de nuestra relación quisimos mantenernos juntos y y tener una familia tener un perrito tener una casa tener otro hijo lamentablemente no se pudo mi esposo fue un gran ser humano que a cualquier persona que le hiciera algo malo él decía queda en su conciencia eso era lo que él decía y yo pero ¿por qué dice eso? me dice no queda en su conciencia si esa persona es mala queda en su conciencia ¿por qué? porque yo no puedo juzgar a nadie por lo que por lo que hace él no guardaba rencor en su corazón ¿hay alguna pista en este caso que a ti te parece que habría que seguir? ¿hay algún algún hecho algo que tú elegiste al Ministerio Público por favor atención con esto? sí hubieron detalles que yo intenté colaborar en la investigación les hice algunas acotaciones y bueno ellos la tomaron y hicieron su investigación lamentablemente no te puedo decir la investigación se está haciendo como yo pienso porque no la he visto no tienes acceso a eso sí no la he visto ¿y qué piensas cuando todavía en Chile hay algunos que más que defender no condenan el régimen de Maduro la dictadura venezolana? es triste es muy triste porque como te dije hace rato pareciera que vivieran en un mundo paralelo simplemente eso no quieren ver la realidad y es preocupante porque de esto dependen muchas cosas de aquí en adelante de que salga la verdad a la luz yo quiero este país siempre y he sido muy agradecida con el tiempo que me acogió a mí y a mi familia pero el hecho de que esto haya sucedido rompe cualquier cosa que que pude sentir y me duele de verdad que me duele me duele que mi esposo haya muerto en Chile y en cualquier lugar que hubiera pasado sentiría lo mismo porque si tú vienes a un lugar a buscar refugio es para estar seguro lamentablemente se han vulnerado los derechos fundamentales de mi esposo y de nosotros como familia el hecho de que de que no asuman de que lo que hay en Venezuela es una dictadura después de tantas cosas que han pasado y últimamente han pasado muchas cosas y lo sigan viendo como algo normal es grave no voy a decir tu nombre porque acordamos eso pero quiero agradecerte la confianza de de haber conversado con nosotros y quiero darte el espacio para que tú finalmente digas si hay algo más que quieres decir y la razón además de de dar esta entrevista que tú me dijiste no voy a ninguna entrevista más en televisión no quiero hablar más pero tú me dijiste que era importante para ti es importante porque quiero pedir que se haga justicia quiero pedir que las instituciones chilenas hagan valer su su autoridad su autoridad su autonomía y y demuestren ese apoyo esa solidaridad a este caso porque no solamente me afecta a mí también afecta a su país lamentablemente es algo muy grande lo que lo que se viene no es solamente un riesgo para mí también está el riesgo Chile muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile gracias a ti gracias a ti